Hola, hola, ahí va Eras un evangelio en tu cama No canta a nadie más Y solo fue lo que dijiste esa noche Todos aman, nadie sabe lo que es el amor Solo tus maras de nuestra luna Eras un evangelio en tu ser mi vida Si me dijiste eso te doce no lo va Y hoy soy un roguinado No me dicen nada más Todo lo que dijiste esa noche Todos aman, nadie sabe lo que es el amor Y a buscarse la misma luna Eres un ángel hoy, no sé si nunca Y a buscarse la misma luna Ya no sube nadie en mí Hoy tú no fue lo que quisiste esa noche Tú nos hablan nadie sabe de tu amor Y a buscarse la misma luna 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 Y a buscarse la misma luna